La primera secretaria de la Federación Nacional de Mujeres de China realizó una visita destacada a la Escuela Cristóbal Rugama, donde pudo apreciar de primera mano la riqueza cultural y artística de esta ciudad. Durante su visita fue recibida con la cálida bienvenida de coros estudiantiles y las bandas sinfónicas, una muestra de los esfuerzos del gobierno sandinista por promover la cultura y las artes en los centros educativos. Hoy me siento muy feliz de estar en su escuela. Aquí veo que usted está manifestando los logros que han cosechado en la educación de Nicaragua. Y también refleja la importancia que otorga el presidente Ortega y el vicepresidente Murillo y el Frente Sandinista su importancia a la educación de Nicaragua. Estos esfuerzos son parte de una iniciativa más amplia que cuenta con el apoyo significativo de la República Popular de China, destinada a fomentar el desarrollo integral de la niñez nicaragüense. Y que usted nos acompañe hoy, camarada, Juan, nos llena de esa fortaleza que tiene también el pueblo chino, que ha llevado adelante la gran revolución china, que la lidera el presidente Xi Jinping, y que está desarrollando en Nicaragua importantes proyectos de cooperación. Y ella ha venido precisamente para fortalecer esa cooperación en materia de derechos de los niños, de la juventud, de la mujer. Así que queremos agradecerle a ella por estar con nosotros. En Crónica TN8, Telma Benavides.